¡Qué gusto saludarles! Les habla Sandra Cosío y a través de Bolivia Web TV le damos la bienvenida a nuestro sector de entretenimiento. La famada diseñadora que acaba de presentarse en Bolivia Moda 2017, Liliana Castellano, llegó a Santa Cruz para presentar su showroom en Ventura Mall. La modelo e imagen de esta campaña es Cecilia Zanabria, es top magnífica. Nosotros hablamos con sus protagonistas. El entorno en el que hemos trabajado esta campaña es mágico. Hemos llegado hasta los campanarios a poder tocar las campanas de la iglesia de San Francisco en La Paz. Nos han abierto las puertas del museo. Hemos llegado donde realmente nadie llegó y hemos podido hacer lo que nadie hizo. Llegar a los rincones más mágicos y misteriosos del museo de San Francisco. Nos abrieron las puertas con mucho amor. Bolivia Web TV al alcance del mundo y ahora nos vamos con este popurrí de actividades generadas en Santa Cruz, Bolivia. Y hoy por hoy tenemos la suerte de tenerlo y poderlo presentar. Es un equipo de gente profesional con muy buena trayectoria empresarial, con muy buena experiencia. Hoy por hoy tenemos precios muy accesibles que ya la gente puede soñar con tener un BMW. Un acuerdo inicial con la Universidad Ecológica que va a permitir que podamos compartir este crecimiento que queremos hacer en el tema del fútbol, base en este caso. Y que queremos lanzarlo y que va a favorecer a muchos niños. Es a nivel Bolivia. Todos los integrantes que están dentro del proyecto Bolivia 2022 son de los nueve departamentos. ¿Qué tal si nos vamos hasta la Patagonia Argentina? Gracias a la invitación de Aerolíneas Argentinas, Neuquen Tour e Impro Tour nos trasladamos hasta estos lugares paradisíacos en Argentina. Quiero invitarles a que demos un breve paseo porque en próximas ediciones iremos presentando cada lugar pintoresco que usted tiene que tomarlo en cuenta en su tour turístico. Así que acompáñenme. El Instituto de Promoción Turística es el ente que se encarga de promover el turismo en Argentina. Macarena Medina hoy nos va a hablar un poco de lo que es ese concepto de cómo llega el turista a Argentina y cuáles son las opciones turísticas que él tiene para recorrer en este bello país. Macarena, buen día. Un placer. Una mañana linda. Un sol que ya está por salir. Son tempranas horas porque de aquí nos vamos a San Martín. Hay una rutina bastante activa. Sí, se van a la provincia de Neuquen. Antes que nada les quiero agradecer muchísimo por estar en Argentina, por haber participado de esta iniciativa de Reunidas Argentinas, el Impro Tour y el Neuquen Tour, que es el ente encargado de la promoción turística de la provincia de Neuquen en el exterior. Bueno, muchísimas gracias por venir y espero que disfruten muchísimo de la provincia de Neuquen. Bolivia Web TV al alcance del mundo. Seguimos con más porque Coca-Cola presenta este trabajo social que viene trabajando con varios municipios de la región. La Fundación Coca-Cola Bolivia se encuentra muy orgullosa porque lanzamos nuestro proyecto de conservación de agua. Estamos hablando de una alianza con seis municipios de Santa Cruz. Han estado las autoridades presentes y esto nos va a permitir cuidar bosques y devolverle a la naturaleza un millón de metros cúbicos al año. Bolivia Web TV al alcance del mundo y también Farmacor está trabajando arduamente con la gobernación de Santa Cruz para proteger a los desamparados del frío. Veamos. Por tercer año consecutivo, la gobernación y Farmacor se suman para realizar el lanzamiento oficial de la campaña de invierno. ¡Sí, quiero abrigarte! Bolivia Web TV al alcance del mundo. Recientemente estuvo la prestigiosa periodista Lucía Navarro en Bolivia. Ella estuvo visitando el Salar de Uyuni, también visitó el Spa de Giovanna. Nosotros la entrevistamos y esto fue lo que nos contó. Estoy muy contenta porque después del trato que he recibido aquí, no tengo absolutamente nada que esconder. Así que así soy, muy relajadita después de este masaje tan maravilloso que me dieron aquí en el Spa de Giovanna, que la verdad estoy encantadísima con la calidad en el servicio que tiene aquí. Contanos tu experiencia en el Salar, ¿es lo que tú te imaginabas? No, es infinitamente mejor. No tenía claro qué iba a haber, yo solamente veía fotos de cosas así, un paisaje muy blanco con unas noves divinas, algo blanco que parecía nieve, pero no es nieve, es sal. Y la verdad ha sido una experiencia maravillosa, aprendí muchísimo sobre la sal, todos los beneficios no solamente para el planeta, para el ser humano, para la industria en esta región de Bolivia, en el departamento del Potosí, que es donde está situado el Salar. Bolivia Web TV al alcance del mundo, seguimos con Mar. Todo el tiempo sorprenderla, o sea, yo creo que esta fragancia está dedicada a todo hombre que sea así, ¿no? Es como una identidad para ese hombre, que cuando él se la ponga, la chava que está junto a él, o vea el frasco de la fragancia, sepa lo que le espera. De hecho, ¿estás llevando ahora la fragancia? Sí, ahora mismo la yo, claro que sí, todo el día, me encanta, o sea, es algo que me gusta a mí. No es una fragancia que me dijeron, aquí es la fragancia y vamos a hacer, no, es algo que elegimos juntos, todo ese que yo, es algo que, mira, yo me siento comprometido con el público, con mi público, obviamente. Si yo voy a ser parte de algo y le voy a llevar a ellos algo, tiene que ver conmigo, tiene que ser de mi agrado, de verdad. Entonces, por eso esta fragancia tiene mucho que ver conmigo, los colores, la forma del frasco, lo moderno, lo lujoso, la historia que hay detrás de toda esta fragancia, ¿no? Yo, hay una credibilidad por medio. Amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy, sigan con nuestra programación. Gracias. 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 Gracias.